Bueno, el maestro tiene su nicho y los que nos intentamos dedicar a esto lo respetamos mucho. He tenido la oportunidad de platicar con él, él me ha impulsado mucho también. Más que en el próximo Alarraki, yo quiero seguir defendiendo la idea de Kike La Torre y con un gran equipo de trabajo que me acompaña. Es un reconocimiento al equipo de trabajo, siempre estamos buscando competir con diferentes campañas, diferentes postulaciones y confiamos en que nos vaya muy bien. Son dos eventos diferentes, uno en Washington, Estados Unidos y el segundo a mediados, a finales de octubre en Cartagena, Colombia. Entonces esperemos que salir bien librados. Ha sido un año importante, ha sido un año interesante en términos de comunicación política. Ustedes saben que Aguascalientes ocupó un lugar importante por lo que pasó anteriormente en las campañas, en los lugares en los que se encuentra nuestra gobernadora Tere Jiménez. Entonces me parece que puede ser un gran año para la comunicación política y sobre todo para Aguascalientes. Son diferentes en ámbitos de comunicación de crisis, mejor estratega gubernamental del año, está por ahí también mejor pieza gráfica, mejor spot menor de 30 segundos, mejor manejo de redes sociales y algunos otros. Todos tienen que ver un poco con la labor gubernamental y bueno, estamos midiendo prácticamente con lo mejor del mundo. Y como lo he dicho, estos premios ayudan a podernos medir cómo están en otros estados, cómo están en otras partes del mundo. Y por qué es importante para la sociedad o para la gente? Bueno, porque de la manera en cómo mejoremos nuestra comunicación, es la manera en cómo se mejora cómo poder transmitir los mensajes hacia con la sociedad. ¡Gracias!